Cuando te diste cuenta se te sale el bolsillo, se te va el bolsillo, se te va rápido, se te acaba más temprano el bolsillo, decir que tiene 30. Bueno, momento del recuerdo, momento del señor Jorge Fuentes. Momento de recordar lo que ocurrió hace 30 años en el Estadio Morumbí, en la cancha del San Pablo, esto fue el 31 de agosto, todavía no llegaba a septiembre, pero bueno, hubo mucha gente que los primeros minutos del septiembre de 1994 fueron a pura alegría, a puro jolgorio, a pura felicidad y todo, debido a que Beres Arfiel minutos antes, ahora vamos a hablar con el protagonista y nos dirá, quizás se extendió porque el partido siguió un poco más y capaz que terminó el primero de septiembre, ¿no? El partido. Nos referimos a esa final histórica que Beres Arfiel consiguió en el Estadio Morumbí ante San Pablo, ganando por penales y consiguiendo su primera Copa Libertadores de América. Fue una especie de triunfo de David contra Goliat, ¿no? Contra un San Pablo que venía de ser campeón de las Libertadores. Nadie o muy pocos apostaban por Beres Arfiel, sin embargo, un grupo de jugadores dirigidos por un gran Carlos Bianchi, un gran entrenador, lograron lo que muy pocos pensaban. Y vamos a hablar con uno de esos gladiadores que estuvo ahí en el Morumbí, bueno, y durante toda la campaña de un Beres que hizo historia y que fue en el día sábado cuando Beres jugó como local, recordado por sus hinchas. Vamos a hablar con Víctor Hugo Sotomayor, uno de los puntales de ese equipo, para recordar, bueno, qué fue lo que ocurrió ese 31 de agosto y que hace 30 años, bueno, marcó un hito imborrable en la historia del Club de Liniers. A ver si ya nos conectamos entonces con Víctor Hugo Sotomayor. Hola, Víctor, ahí lo vemos en pantalla. ¿Qué tal, Víctor? Acá el gallego. Gastón y Jorge, te saludamos. Bueno, y feliz aniversario antes que nada. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias y un saludo a todas las personas. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. En esta columna que siempre hablamos de hechos muy importantes que corrieron hace un tiempo, de hechos históricos, lo primero que se me ocurre siempre preguntarle al protagonista es, bueno, ¿qué te pasa ahora que pasaron 30 años? ¿Te parece que fue ayer? ¿Te parece que fue hace mucho? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al recordar un hecho que me imagino de haber sido uno de los más importantes de tu trayectoria? Y lo que se le viene a la cabeza es que viejos viejos que estamos. La mayoría no responde lo mismo, ¿eh? No, 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 es 30 años ya, pero ve la sensación como que hubiera sido ayer. Bueno, ayer estuvimos en la Malifitana y festejando, se me encanta el triunfo. Y bueno, el reencuentro con todo ese grupo de jugadores, de héroes, y con algunos nos veíamos seguidos, con otros hace mucho tiempo que no nos veíamos, y esta clase de encuentro sirve para eso. También, ¿no?, para encontrarse y disfrutar. Yo siempre digo, cosechar lo que hemos sembrado a lo largo de toda esta historia que hemos marcado en el club, ¿no? El sábado se dio algo hasta casi cinematográfico, poético, ¿no? Que en el minuto 30, cuando estaba preparado, que toda la gente estaba esperando ahí, viendo el monitor que llegara al minuto 30 para empezar a aplaudir y ovacionar a los jugadores. En el minuto 29 viene el segundo gol de Vélez y antes de que muevan desde la mitad del campo de juego, aparece la ovación. Bueno, debe haber sido un momento impresionante, increíble. Sí, sí, sí. Fue muy emotivo porque, bueno, la voz del estadio estaba, que prendieron los celulares, el minuto 30, y, bueno, Dala coincide el momento que casi, a los 30 hace el gol Vélez Árfil, así que fue una fiesta enorme, ni un guión de una película de cine era mejor como ese momento. O sea, fue algo muy lindo. La verdad que Vélez se caracteriza por ese gesto, ¿no? De recordar siempre, no solamente por los títulos de la Copa Libertadores, sino, bueno, de Intercontinental y de los otros títulos. Creo que hay un grupo de jugadores también que nosotros marcamos un poco el camino y los que vinieron detrás siguieron eso. Así que Vélez siempre tiene que estar con una estrella más permanentemente. Todos los años tiene que conseguir una estrella. Si tuvieras que explicarle a alguien que es joven, que no haya visto ese equipo y lo que significó ese Vélez en los comienzos de la década del 90, ¿cómo definirías a ese Vélez, de Carlos Bianchi, a ese Vélez que, bueno, que salió campeón en el 92, que luego ganó la Libertadores, luego la Intercontinental? ¿Qué fue ese Vélez? Creo que es un equipo de... son todos héroes. Porque cuando sale el sorteo de la zona, nosotros nos encontramos con equipos con mucha historia que opera, caso Cruzeiro, caso Boca Junior, caso Palmeiras. Nosotros entramos por la situación como que éramos las cenicientas del grupo. Entonces, en el primer partido que nos toca enfrentar en Cruzeiro de visitante, el delantero era Ronaldo, igual que Ronaldo, para que tengamos una idea de... Era flaco, ¿no, Gordo, en ese momento, además? Sí, sí, que recién debutaba, pero era un crack. Ya recuerdo que en la charla previa de ese partido, nos agarra Carlos Bianchi, a Roberto y a mí, nos dice, mirá que tenía 17 años. Claro. Nos dice, mirá que este es un crack. Este es un crack este muchacho. Y bueno, de hecho, creo que fue uno de los goles más rápidos que nos hicieron la Copa Libertadores, fue a nosotros y lo convirtió en Ronaldo. Entonces dijimos, wow, wow, este es un crack de verdad. Y después pudimos enderezar el barco, empatamos, sacamos un punto de visitante y bueno, de ahí empezamos a creer en nuestras posibilidades. Siempre digo que el Vélez de esa época era un equipo de verdad. Todo lo que tiene que reunir un equipo de fútbol lo tenía ese Vélez, porque tenía jugadores que jugaban, jugadores que metíamos. En el caso nuestro, jugadores de mucho carácter. La verdad que era realmente un equipo. Y después liderado con un capitán, con un técnico, como un líder, como Carlos Bianchi, que nos marcó el camino y nosotros todos nos encolumnamos detrás. Sí, pero además, por ahí el hincha más joven, no solo el de Vélez, el hincha de fútbol en general, está acostumbrado a que Vélez de vez en cuando gane un campeonato, que Vélez haya tenido títulos internacionales. Pero hasta ese momento, Vélez venía con un solo título en el 68 y después empezó a conseguir títulos internacionales, que hasta allí no los tenía. El famoso levantaron la vara. Claro, Bianchi era un ex número 9, el máximo goleador y todo lo demás, pero que hacía sus primeras armas como técnico. Y todos y cada uno de ustedes, Chilaver también, ni hablar, era un arquero extranjero que estaba acá y que había hecho, había pasado por San Lorenzo sin mucho recuerdo. Digo, a partir de ahí como que todos ustedes se potenciaron entre ustedes mismos y empezaron a construir un mito, Víctor Hugo. Sí, creo que ese plantelo, ese gran plantelo armó Eduardo Luján Manera. Vos llegaste con él, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos llegaste con Manera? Claro, claro, yo llego a mediados del 92 y principios del 92 había llegado Bianchi, perdón, me había llegado Trota, Chilaver, Basualdo. Yo me incorporo en junio del 92 y llega también Renteras y pico de Boca Juniors. Y más los jugadores que ya tenían, si bien eran jóvenes, pero tenían partidos ya en primera división. Y bueno, llega Carlos en el 93, realizamos una gran pretemporada, creo que la... con Pulito Santella, que nos puso en condición física a todos. Y bueno, de ahí arrancamos con el primer campeonato, que fue el clausura 93. Y la primera charla, después del primer triunfo que tuvimos en la primera fecha, el profe Santella nos dijo que si nosotros seguíamos manteniendo... Se lo dije, el sábado se lo dije. Vos no te vas a acordar de esta charla, pero yo me acuerdo como si fuera hoy. El primer día de entrenamiento del día martes nos dijo que si nosotros seguíamos manteniendo este ritmo futbolístico, esta intensidad a la hora de jugar, era muy difícil que los contrarios nos aguantaran. Y de hecho, no nos alejamos de ese camino y pudimos lograr muchas cosas importantes. Y hoy mirando a los pibes, supongo que el otro día que se quedaron en el partido, se habrán visto identificados, ¿no? Muchos de los chicos que hoy están empezando a hacer sus primeras armas con muchos de los resultados y de las cosas que pudieron hacer ustedes también en aquel comienzo, ¿no? Sí, sí, yo siempre lo sigo por una cuestión de que uno estuvo mucho tiempo en el club y bueno, es mi casa, lo sigo. Después mis dos hijos son, yo digo que son fanáticos de Vélez, así que permanentemente estamos viendo los partidos y conocemos la actualidad de los equipos, así que de los años de los equipos que van armando Vélez. Entonces, creo que este Vélez, el de este año, es un equipo, la verdad, que hoy por hoy creo que es el mejor fútbol, el que practica el mejor fútbol del fútbol argentino, ¿no? Un equipo rapidito, un equipo que juega, con un técnico que también de afuera, sin conocerlo, un poco tiene las ideas claras, tranquilo, más o menos como Carlos Bianchi, ¿no? Sí. No, no, digo, ese Vélez, ese primer Vélez de Bianchi, porque también hubo muchos, fueron muchos años, y fue mutando la manera en la que jugaba, tal vez era muy eficaz en esa época, después hasta llegó a tener momentos de gran fútbol, ¿no? Si uno piensa en lo que pasó más adelante, ¿no? En el 95, 96, ¿no? De un equipo que levantaba vuelo futbolístico, pero me parece, a ver, si tuvieras que señalar alguna característica de ese equipo que jugó esa Copa Libertadores, algunas características, ¿cuáles eran? La inteligencia, la convicción, ¿no? Esto de saber qué resultado le convenía, cómo planteaba los partidos visitantes, generalmente definía cancha de Vélez, ¿no? En cada instancia, por haber terminado primero en la fase de grupos, Vélez, sacando la final contra San Pablo, siempre definió en la Malfitani, ¿no? Sí, sí, siempre digo que fue un equipo práctico. Nosotros teníamos jugadores como Baceda y Basualdo que jugaban, después el Turu que hacía la diferencia, el Turu que arrasaba, arrastraba todo lo que se le cruzaba. Entonces, si nosotros acompañábamos de atrás y con un Chilaber que, bueno, que manejaba muy bien los tiempos de los partidos, sabía cuándo había que jugar rápido a los tanques nuestros que teníamos arriba y con una pegada, una pegada increíble. Entonces, manejábamos permanentemente el partido y, te voy a repetir, ese equipo jugaba lo mismo de local que de visitante. Se plantaba de la misma forma porque tenía jugadores con mucha personalidad y mucho carácter. Hablás de personalidad, Víctor, y repasando los nombres que tenía en ese plantel, nos detenemos, por ejemplo, en los centrales. Y vos ves que eran cuatro centrales titulares, entre los que estabas vos, pero también estaba Trota, estaba Pelegrino y estaba el Coyo Almandós. Vos imaginate hoy en cualquier plantel tener cuatro centrales de esas características. Y bueno, muchas veces hasta Carlos Bianchi hasta utilizaba a tres en el mismo partido, porque el partido sí lo meritaba. De hecho, la final que a vos no te toca jugar ese día, pero sí te ha tocado también integrar línea de tres centrales en algún momento. Pero bueno, los cuatro centrales, digamos que eran jugadores donde la palabra personalidad aparecía inmediatamente, jugadores ya hechos. Sí, sí, a mí me toca no jugar la final y bueno, fue una de las desilusiones más grandes porque me hago un esguince de rodilla en el partido de ida en casa un esguince de rodilla fuerte. Bueno, entre tiempos me infiltran y bueno, yo sabía ya las complicaciones que iba a tener para el próximo. Bueno, terminé de tratar de la mejor manera el primer partido y ya el segundo ya directamente ya no podía caminar y no podía llegar. Y bueno, aparece el Flaco Pelegrino con el Coyo Almandós, armó una línea de tres centrales en San Pablo y bueno, con San Donada por un lado y Pacha Cardoso por el otro. Y bueno, ante 100.000 personas en el estadio, en el Morumbí, y en el primer cuarto de hora ya íbamos perdiendo los cero por un penal. Y bueno, había que reponerse porque estaba todo dado que San Pablo tuviera una fiesta y el equipo se acomodó, la situación, empezó a jugar el partido que mejor le convenía y de hecho, bueno, fuimos a los penales y salimos campeón. Ellos tenían todo organizado ya para festejar el tetracampeonato, que era el tercer campeonato, la tercera Copa Libertadores, ya habían hecho las camisetas, todo para el festejo. Y bueno, aparece un equipo humilde que creyó en su juego, en sus condiciones y le arruinó la fiesta. Claro, porque aparte había sacado una ventaja mínima del local. Siempre se dice, Víctor Hugo, que del local en una final o en cualquier instancia eliminatoria, más en una final, hay que ganar el partido, hay que ganarlo. Si podés sacar una diferencia mayor, bueno, es mejor todavía. Ustedes habían ganado 1-0, gol del Turco Azad, en Cancha de Vélez, ese partido en el que mencionaste, te lesionás. Y entonces estaba la gran duda, ¿será suficiente? Alcanza o no. Claro, hay que ir al Morumbí. Parecía como que era poco ir con un solo gol, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho, hasta nosotros sentíamos que la diferencia era poca. Sí, no fue un festejo, fue un festejo muy medido el del partido de ida, ¿no? Sabíamos que, bueno, Carlos, en la preparación de la semana, de la final y después en las horas previas del partido, nos decía que no había que pensar en el segundo gol, sino hacer el primero y ganar. Nosotros tenemos que ganar sí o sí, por uno a cero, medio a cero, había que ganar. Había que viajar a Brasil con el partido ganado. Después, le pasamos las pelotas el problema a ellos, pero bueno, la pelota de ellos era de los brasileros, no era, no era un equipo con grandes jugadores. Pero bueno, nosotros nos fuimos, como te dije anteriormente, a hacer nuestros partidos y a presentarnos allá al Morumbí. Cabe destacar también que Raúl Gámez también hizo su trabajo porque fue un partido complicado porque el primer cuarto de hora hubo la intención de inclinar la cancha, la gente llevaba a sus jugadores de Brasil y al árbitro también. Y bueno, en el entretiempo se armó una batahola también ahí en el túnel del estadio donde Raúl se pelea con el árbitro también y bueno, me marca un poco también la cancha al árbitro, que nosotros humildemente veníamos a hacer nuestro partido y bueno, después se acomodó el partido en el segundo tiempo, fueron pasados los minutos y nos encontramos con los tiros desde el punto penal. Dos cosas quiero recordar de ese partido, que vos recuerdes, de este partido. Hablamos del Morumbí, de las 100.000 personas, hay que decirle a mucha gente que por ahí no vivió esa época, que los estadios de antes de Brasil no eran como ahora los mundialistas, todos están coquetos, las butaquitas, cuando hablamos de 100.000, también podríamos hablar de 150.000, el Maracaná, el Morumbí, eran gente donde nos preguntaban cuánto capacidad, entraban y entraban y entraban, y era un verdadero volcán, me imagino. Y lo otro que te quería consultar también relacionado a este favoritismo que existía con San Pablo, que venía de salir campeón dos veces, tres veces en Copa Libertadores. Si Carlos Bianchi, si es verdad que Carlos Bianchi utilizó eso también con algunos artículos periodísticos, como tocándole esa fibra íntima y diciendo, miren, no confían en ustedes. Sí, sí, totalmente. Mandó a hacer fotocopias de unos panfletos que había encontrado donde el técnico era Tele Santana. Tele Santana. De Tele Santana. De Tele Santana había hablado que ya prácticamente estaban festejando. Y bueno, Carlos, de alguna manera para hacernos tocar un poco las fibras íntimas, pegó en todo el vestuario los panfletos, las fotocopias que había hecho hacer y las pegó para tocar un poquito el orgullo del jugador. y eso cuando eso es lo que tiene lindo el jugador argentino, cuando le tocan el orgullo, mierda, se hace difícil ganarle, se hace difícil. Por eso los jugadores argentinos son muy respetados a nivel mundial porque sacan ese orgullo deportivo, esas ganas de ganar, de competir y que es muy bien vista en todas partes. La última tiene que ver con la actualidad, siempre preguntamos, ¿qué de tu vida? ¿en qué andás? Bueno, estoy radicado en Córdoba definitivamente, yo soy de acá de Córdoba y bueno, tengo un complejo de cancha de fútbol, de alquiler y una escuelita de fútbol y después un salón de eventos, así que estamos trabajando en eso y después estoy en la dirección técnica con Víctor López en el cuerpo técnico, así que estamos trabajando y bueno. Estuviste con Marcelo Herrera también, ¿no? Estuvimos con Marcelo Herrera en Jujuy, estuvimos un año ahí, después tuvimos por Salta también en el Federal, así que estamos caminando y estamos haciendo lo que y tratando de volcar un poco toda la experiencia que hemos adquirido en todos estos tiempos en estos años que hemos jugado el fútbol y es lo que uno sabe hacer y la verdad que nos sentimos muy cómodos dentro de un terreno del juego. ¿Con la intención de dirigir si surge una posibilidad? Sí, sí, estamos en la búsqueda estamos en la búsqueda con Víctor López aquel central de Apego Bafil, de Arsenal, de Jujuy, de Cordobés también, así que estamos a la espera de alguna posibilidad de dirigir, ¿no? Muy bien. Bueno, Víctor, gracias por este ratito que te tomaste para charlar aquí en Radio Universidad, te repetimos acá el saludo, tenemos como compañero aquí en la universidad, trabaja en la universidad Raúl Cardoso, el Pacha Cardoso, en el área de fútbol, hoy por algunas obligaciones laborales no pudo estar, pero cuando dijimos que ibas a estar tenía ganas de charlar, no pudo, pero bueno, lo teníamos de cerca, ¿no? Y sabemos lo que significó para Vélez y para todos los integrantes de ese plantel, ese título del cual el día de ayer se cumplieron 30 años, así que bueno, vaya la felicitación y el saludo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, y sí, con el Pacha estuvimos el sábado, perdón, ahí en el festejo, y la verdad, bueno, un ser humano increíble, y un jugador aparte, impresionante. Impresionante, sí. Un pegadito al lado, Claro. Había que pasar por ese costado de Kierdo, ¿eh? No, nosotros éramos pica piedra, Trota y yo éramos pica piedra y después teníamos dos salidas con, por un lado, teníamos el Pacha que se la damos, yo siempre le digo, para mí, vos fuiste Marcelo del Real Madrid, brasilero, para mí, porque era increíble, increíble, con la de los pies no las perdía nunca, nosotros se la damos y depositamos toda la confianza en él como la salida del equipo, y por el otro lado, no tanto al mando, pero después con la llegada de Pechino Sandoná, era la salida nuestra, porque nosotros... Y si no había salida por los costados, tenían un arquero que le pegaba largo también, así que, de alguna manera, de ahí abajo salía la pelota. Claro, nosotros, los centrales se la tirábamos para atrás y ni nos dábamos vueltas, o sea, sabíamos que la pelota tenía un destino ya con Chila que le pegaba muy bien. ¿Cuántos goles hicieron con el pelotazo largo, la peinada del Turu y la llegada del Turco? Pero un poco para levantar la bandera de los centrales también, el resto de los jugadores que vos mencionabas y de los delanteros también descansaban sabiendo que no iba a ser sencillo pasar por el medio de los centrales, entonces también había una tranquilidad, esa tranquilidad que le dan al resto de los jugadores a ver que atrás le cuidan las espaldas. Sí, el primer concepto que nos dio Carlos cuando llegó parece una locura lo que nos dice, porque dice los defensores vamos a defender y o sea, entendíamos que los dos centrales más el negro Gómez que un poco el que corría a todos, ese triángulo que teníamos que cerrar todo y después teníamos jugadores que iban por afuera y que jugaban Pacera, Pepe Basualdo, el Turu, el Walter Pico que arranca como un 10, bueno, ese equipo, el primer equipo de... El del campeón del 93, el 92. El enganche era Ricardo Retera. Claro. Sí, el negro Retera. Y en la pretemporada se rompe la rodilla el negro y no puede jugar el campeonato ese. Claro. Y aparece, improvisa Walter Pico con un enganche y salimos campeón con ese. Y después aparece Pompei y la rompió Pico. Sí, 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 en ese primer año. Y después se va Walter Pico, lo venden a Ecuador y aparece Tito Pompei como el 4-4-2. Claro. Cuarto volante. Bueno, otro día la seguimos para hablar de fútbol porque es apasionante y veo que a vos también te gusta, ¿no? Y la verdad que es muy rico hablar con protagonistas. Así que, bueno, te reiteramos el saludo, la felicitación y el agradecimiento por charlar con nosotros, Víctor. Bueno, podemos estar ahora. Sí, la verdad que nosotros si fuera por nosotros también. Así que la seguimos otro día. Bueno, abrazo enorme. Víctor Hugo Sotomayor, uno de los centrales de aquel Vélez campeón de la Copa Libertadores hace 30 años. Salía de memoria, digo, Sotomayor y Cardoso. claro, de memoria. Qué central sobrio era el Sotomayor. Sí, sí, sí. Tenía poco gol, ¿eh? Basualdo, Gómez, Bacedas, Pompei, 4-4-2. Cuando estaba Pompei, sino antes. A Sal y Flores. Ese es el equipo de la Libertadores. De memoria. Sí, de memoria. Ese es el equipo que termina jugando en la Libertadores porque Pompei aparece en la Libertadores. Exacto. Pompei se destapa y no en la fase de grupos. Después, ya en la distancia contra Defensor Sporting empieza a jugar porque Pompei había cedido, había cedido. A Talleres de Remedios Escalada. A Talleres de Remedios Escalada. Y después Vélez lo repesca y digamos que era suplente del suplente al principio. Y mirá el destino que le tenía preparado a Pompei. El último penal. Nada más y nada menos que patear el... Te voy a contar una historia. Pompei trabajaba en una casa de deportes sobrevenida arriba de Avia a la altura de la cancha de Vélez. Una de las más grandes y de las más conocidas de cadena. Cuando pasa Talleres de Escalada, un amigo en común que tenemos, me dice voy a ver un pibe que está jugando, jugaba... ¿Cómo se llamaba? Jugaba Sanetti, jugaba Pompei y el otro chico, el 5, el de Pelos Largo, el Rubio... Donato. Donato. Y Donato. Y ahí lo fuimos a ver que yo en un partido con Almirante en cancha de Almirante y yo sé cuánto. Pompei termina el partido. Sí, ganó Talleres de Escalada. Me parece que sí. Estás hablando del 92, seguramente. Bueno, se va a la tribuna donde estábamos nosotros y lo ve a este amigo y lo saluda. Lo insultaron porque pensando que estaba... Bueno, nada. La cuestión es que después pasa Vélez, vuelve a Vélez y volvió, pero on fire porque aparte había tenido la experiencia de un muy buen taller de escalada. Sí, 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 pero vos fijate que no tenía lugar en ese Vélez. Dejó de trabajar en la casa de Portillo. Fue a jugar al ascenso y bueno, el destino le tenía preparado esa pelotita en pleno Morumbí y el último penal. Véanlo, si no lo vieron le pega cruzado arriba a la izquierda del arquero, imposible. Es tremendo. Ahí no llega nunca un arquero. Chilavera atajó uno solo, a Palinia. Sí. Abajo a la izquierda. Claro, ese de San Pablo tenía figuras como Cafú. Vamos a la formación de la formación. ¿Querés la formación? Rápido. Ya estamos, queda un minuto. Setti, el arquero. Junior Baiano, Valver, Gilmar y Vítor. Después entró Juninho por un poquito porque había que quemar paulistas. André, Axel, Cafú, Palinia. Cafú jugaba en la mitad de la cancha. Exactamente, más por el costo derecho. Euler y Müller. Müller hizo el gol de penal en el partido. En el suplente estaba Cayo, estaba Dorivá. Bueno, un equipazo para una Copa Libertadores que tenía cinco grupos de cuatro de los cuales clasificaban los tres primeros. Uno solo quedaba fuera. O sea que de esos cinco quedaban quince. Quedó fuera Boca. Y se sumaba, claro, el único que quedó fuera de esa zona. El Boca de Menotti. Claro, Argentina y Brasil. La verdad que normalmente no ocurría, pero justo esa vez ocurrió. Era Cruzeiro y Palmeiras de Brasil y Vélez y Boca. Ahora después. Y a esos quince equipos se le sumaba el campeón. Así era el formato. Y en ese momento el campeón era San Pablo. Por eso San Pablo arranca a jugar esa competencia a partir de octavo de final. La final del 92 se le había ganado y después gana la final del... no, gana la final... Con Newell no es raverizo el penal. Claro, sí, claro, pero San Pablo es campeón en el 92 y en el 93 de la Libertadores. Le gana a Newell en la final... En el equipo que tenía Ray, ¿no? Sí, y a Universidad Católica le gana la final del 93. Entonces, buscaba el tricampeonato contra Vélez. Era el favorito, obviamente. Bueno, Vélez se plantó muy bien y ganó. ¿Sabes qué fueron los refuerzos de ese Vélez? Porque en la Copa Libertadores le permitía traer dos jugadores. Ah. Los refuerzos de ese Vélez en el 94 para la Copa Libertadores. Uno, le decían Pícaro. Ah, Fabián Fernández. Fabián Fernández, que había llegado de gimnasia, estaba en un buen nivel, pero claro... Recuerden que ya no estaba el gallego González que había salido... había sido goleador del campeonato local de Vélez. Claro, ya no estaba en ese Vélez. Y bueno, llegó el Pícaro Fernández para... Fabián Fernández, que estaba bien en gimnasia y como Vélez no tenía una gran billetera, tenía que buscar bien a dónde y trajo a Fabián Fernández el Pícaro Fernández. Y el otro, el otro tiene... es homónimo del gran ídolo del AFE, pero no es argentino. Ah, el chileno Sánchez. el chileno Sánchez. Me había olvidado. José Luis Sánchez es el otro refuerzo de ese Vélez. Jugó poco y nada. Jugó poco. El Pícaro Fernández jugó más. y después tuvo... y creo que eso fue lo importante también. Estuvo bien el Pícaro, pero Sánchez jugaba menos. Hermoso momento el que hemos pasado. Tenemos que ir a la pausa, muchachos. No sé qué está... Pakistán-Argentina. Explícame la fútbol femenino, ¿no? Por lo que estamos viendo. Exacto, sí. Acaba de ganar gimnasia. 1 a 0. Tiene un faso. Gol a los 40. Me da medio raro, le dieron. Sí, lo vi medio raro, pero bueno. Le cobró a un jugador de argentino. Para mí le dan el homóplato. El homóplato no es malo.